Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, diputados y diputadas y a todos quienes nos ven en esta tarde. Hace un momento se aprobaron dos minutos de reforma constitucional muy importantes que forman parte del desarrollo y crecimiento de este país y desde luego Quintana Roo no pudo quedarse sin esta votación. Diputado Presidente, compañeros, compañeras, nuestro papel como legisladores, legisladoras, representantes de quintanarroenses obliga a una constante actualización y perfeccionamiento de las normas jurídicas que rigen las relaciones entre iguales y de la sociedad frente a las instituciones de gobierno. Por tal motivo, en cumplimiento al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, celebro que la décimo sexta legislatura acompañe este día dos minutos de reforma constitucional que resultan de alta relevancia para nuestro país. Ello, puesto que en el continuo cuidado del marco jurídico en materia de derechos humanos, nos permite que, como hoy, aprobemos una reforma constitucional en materia de nacionalidad que ampliará los derechos de quienes, nacidos en el extranjero, se reconocen como mexicanos por sus raíces, costumbres, idioma y cultura. Así, se evitará de cualquier descendiente de mexicano, que cualquier descendiente de mexicano teniendo protección a su derecho humano, a la identidad y a la nacionalidad, pueda ser objeto de abusos en el extranjero, con lo que se materializa esta propuesta de nuestra Secretaria de Gobernación. Somos el Estado número 17 en aprobar esta minuta de reforma constitucional en materia de nacionalidad. Asimismo, en lo que respecta a la aprobación de las reformas del Poder Judicial de la Federación, esta debe ser atendida y hoy entendida por todos nosotros como una reforma legal y administrativa, al replantear la estructura orgánica del Poder Judicial a fin de hacerla más eficiente. Así pues, celebramos que esta legislatura acompañe las adecuaciones tendientes a reducir la carga de trabajo de la Suprema Corte para convertirla en un tribunal eminentemente de control constitucional, librándola de cuestiones de trámite y buscando una mayor certeza jurídica a los particulares, agilizando así la tramitación de los asuntos, así como la determinación de criterios judiciales. A nombre del Grupo Legislativo Morena, reconozco el trabajo de todos los diputados y las diputadas de esta legislatura en la aprobación de estas Minutas Federales. Pues con ello estoy segura que acompañamos el inicio de importantes logros para el país y desde luego para nuestro Estado, Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.